¡Hola a todos! ¿Cómo están? Les saluda Guido Gómez de Vertex 3D. En esta ocasión quiero mostrarles cómo hacer arena de mar. Si te gusta esta imagen quédate porque voy a mostrarles cómo hacer esta textura. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que encontrar la textura adecuada. Para ello te voy a mostrar la página que yo he usado. La página se llama texturehaven.com. Recuerda que he publicado en días pasados un vídeo donde muestro el top 10 de páginas de descarga. Te voy a dejar el vídeo por la parte superior. En esta página encontramos muy buenas texturas. Yo he buscado sans aquí en búsqueda y he encontrado ésta. Este tipo de arena que es la que voy a usar en este proyecto. Te voy a dejar los enlaces tanto del modelo sketch como la textura en la parte inferior. También puedes encontrar este otro si deseas lo pruebas. Y por aquí otra textura de otra página que también podría ser una posibilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Descargar todos los mapas. Tú ves aquí All Maps y pones descargar en 4K. De preferencia para que tengas mayor calidad. Una vez hecho esto vamos a crear un material en Vray. Abrimos Vray. Recuerda que creamos un genérico en la versión 5. Recuerda que esta es una serie de vídeos. 30 materiales en 30 días. Vamos por el material 13 si no me equivoco. Creamos el material genérico. Si tú estás en la versión pasada podrías crear el PBR. Para que simplemente jale las texturas. Ya que cuando tú descargas viene con textura Robles. Y en el genérico en versiones pasadas no viene la opción Robles. Podrías usar el PBR. O podrías también invertir la textura Robles. Para que se vuelva en un Glossiness. Que es prácticamente lo mismo. Entonces, creamos un genérico. Le ponemos el nombre. En este caso voy a ponerle Sand. Sand. Aquí está. Lo pintamos. Pintamos el área que debes verificar. Ya está. Aquí está el modelito. Ingresamos aquí. Y lo pintamos. Una vez pintado. Vamos a la escena. Aquí está. Yo ya lo he pintado. Vamos a ir a Vray MTL. Muy bien. Vamos a jalar las texturas respectivas. En este caso lo tengo aquí. Aquí lo tengo. Son las texturas que acabo de descargar de la página Text2Heinem. Vamos a jalar a Color. La textura de Color. Esta aquí. Que viene con el nombre Diff. Lo jalamos aquí. Muy bien. Ya podemos ver la textura. Ahora tenemos aquí la textura Ambient Occlusion. En videos pasados ya mostré cómo usar el Ambient Occlusion. Se usa de la misma forma. Vas a picar clic derecho aquí. Grapping. Y colocas Mix Operator. Vas a jalar en la textura B. El Ambient Occlusion. Jalamos aquí. Pero cambias el operador a Multiplicación. También podrías blanquear un poco más el Ambient Occlusion. Así que entras al B. Y colocas aquí. Render Space Liner. De esa manera. Se afecta solamente. Las partes negras de la textura. Muy bien. Ya lo tenemos. Ahora vamos a continuar. En Reflexión. Como les había mencionado. Ustedes tienen. Glossiness. Pero en la textura. Te viene. Rockness. Si estás en la versión 4.2. Con el PBR. No tienes problema. Simplemente lo jalas a Rockness. En este caso. Lo que voy a hacer. Es jalarlo al Glossiness. Jalarlo al Glossiness. Obviamente tengo que activar el Reflect Color. Y para que no se vea así. Tan brilloso. Porque se va a ver como un plástico. Porque está en Glossiness. Tengo que invertir en la versión 5. El Surface Control. No usarlo como Glossiness. Sino usarlo como Rockness. De esa manera. La reflexión es mínima. Si tú estás en la versión 4.2. Y estás creando con genérico. Tendrías que ingresar a la textura. Y darle aquí. Invertir textura. ¿De acuerdo? Ya que el Rockness y el Glossiness. Nos falta aplicar ahora. Por último. El Displacement. Aquí tenemos el Displacement. El Displacement lo puedes aplicar aquí. Agregar Displacement. En la versión 5. Te aconsejo usarlo como un objeto. Aquí está. Agregar. A selección el Displacement. Es mejor. Ahora vamos a hacerlo aquí. Para no confundir a los demás. Displacement. Va a funcionar igual. Y lo ponemos. Allí. Displacement. Lo jalamos a Displacement. Muy bien. Ese Displacement también lo cambias a Render Space Liner. Muy bien. Y aquí en Amount. Tú puedes aumentar si quieres que haya más movimiento. Lo voy a dejar con 1. Pero voy a activar el Keep Continuity. Para que si hay partes desfasadas no se note la junta. Muy bien. Ya tenemos la arena. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí puedes verificar que la textura está muy muy pequeña. Habrá que agrandarla. Vamos al SketchUp. Podría ser. Está en 10. Quizás en 30. Ahí se ve un poco mejor me parece. Quiero que necesite ser un poco más grande. Ahora sí. Ya está de tamaño interesante. También recuerda que si la textura no está bien aplicada. Por alguna razón se ve mal mapeada. Utiliza el Triplanar Projection. Solo debes ingresar al mapa. Seleccionar el área. Y aplicar Triplanar Projection. Vamos a hacer la prueba. Vamos aquí. Y únicamente voy a aranizar la arena. Para ello voy a desactivar materiales. Voy a únicamente activar la arena. Quitándole el cambio y overriding. Vamos a aranizar con un poco menos de calidad para la prueba. Lanzamos el render. Y esperamos el resultado. Y aquí podemos ver nuestro resultado. Si quieres aclarar un poquito más la textura. Que es posible. Podrías ingresar aquí. Al diffuse. En la textura A. Vamos a agregarle un poco de. Custom Gamma Curl. Ingresamos a la textura. Ingresamos a la textura A. Y aplicamos un Custom Gamma Curl. Para aclarar la textura. Quizás en un punto 7. Podría quedar bien. De esa manera. Nuestro previo va a ser un poco más claro. Para que se adecue más. A la imagen. Que queremos lograr. Vamos a probarlo una vez más. Este sería nuestro resultado. Espero que te haya gustado. Recuerda que estamos publicando un video cada día. Si es la primera vez que ves uno de mis videos. No olvides suscribirte. Coméntame que otro material quieres que haga. Y déjame tu fabuloso like. Cuídate mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.